¿Qué pasa, Monclays? Episodio 3 de Secret Invasion y hoy con el pelo corto. Ya me hacía falta ir a la barbería y por eso lo tengo corto, porque fui a la barbería, no porque sea un... Podría ser un scroll. Todas las personas que estamos viendo esta serie tendremos una opinión diferente de los capítulos. Por ejemplo, estuve viendo que para muchos este episodio 3 fue un tremendo capitulazo, el mejor de la serie y cosas así. Para mí fue el más lento, le hizo falta acción. Ojo, no quiere decir que el episodio sea malísimo o que la serie ya se haya caído. Tal vez porque lo vi a la una de la mañana con un poco más de sueño y tal, pero tú comenta qué te ha estado pareciendo la serie hasta ahora. Evidentemente es un producto distinto y serio que muchos venían pidiendo desde hace tiempo. Y pienso que el ritmo pausado con el que se han manejado algunos tramos de la historia en estos primeros 3 capítulos se han compensado con una excelente trama, con muy buenas actuaciones y cosas muy interesantes que te mantienen enganchado en la serie. Es una serie bastante rápida de solo 6 capítulos, así que hoy justamente vimos la mitad ya de temporada y quedan nada más el 4, 5 y 6, 3 semanitas más. Y tengo la fe de que estos 3 episodios también fueron un poco más introductorios y que en los siguientes estaremos viendo ya un poco más de acción, ya los verdaderos poderes de los Super Scrolls, más batallas, más explosiones. Comenzamos este episodio con el nuevo integrante de la Resistencia y con esta nueva misión que va a ser la trama de este capítulo, básicamente infiltrar por ahí un ataque a un avión, un submarino y toda la cosa que va a estar causando ahora sí la Tercera Guerra Mundial. Como si no hubiese sido suficiente la explosión en la plaza de Moscú del episodio 1, ahora están planeando algo todavía más fuerte para que ahora sí detone de una vez por todas esta Tercera Guerra Mundial. Y justo ahí empiezan a venir los diálogos interesantes, porque Gravik empieza a hablar con esta gente de el Consejo y dice la siguiente palabra. No cambiaremos de cara solamente, cambiaremos de poderes, Super Scrolls. Gravik le habla a este Consejo Scrolls sobre la Tercera Guerra Mundial y él está consciente de que cuando esto estalle, algunos héroes van a regresar, así que los Scrolls también tienen que estar preparados. Ya no solamente van a estar cambiando de cara, sino que también van a cambiar de poderes y van a cambiar su esencia y se van a transformar en Super Scrolls. Todo esto del Super Scroll lo veníamos comentando desde el episodio anterior cuando vimos que Gravik estaba cultivando ADN de Groot, de la bestia congelada de Jottenheim, de Cole Obsidian, el hijo de Thanos y también del virus Extremis. Pero ¿por qué se usa la palabra Super Scrolls? Si todavía no lo tienes tan claro, pues te lo cuento a continuación. ¿Haría eso por mí? El nombre Super Scrolls viene de este personaje de los cómics que justamente se llama así, Super Scrolls, ya que tiene todos los poderes juntos de los Cuatro Fantásticos. Así que imaginen la piedra de la mole que se enciende en fuego como la antorcha humana y que también se estira como la de Reed Richards y se puede volver invisible. Y si bien para esta serie Gravik es un personaje nuevo, inventado para el UCM y no tiene los poderes de los Cuatro Fantásticos, sí se adoptan todos los conceptos del Super Scrolls. No son los Cuatro Fantásticos, pero sí son otros cuatro poderes que se asemejan bastante y que lo van a hacer ver muy parecido al Super Scrolls de los cómics. Por ejemplo, el Super Scrolls de los cómics se estira como Reed Richards y este Super Scrolls de la serie se podrá estirar pero con las ramas de Groot. El de los cómics tiene una piel muy dura como una roca gracias a la mole y este Super Scrolls de la serie tendrá una piel dura gracias a la piel de Colopsidian, el hijo de Thanos. El de los cómics puede encenderse en fuego igual que la antorcha humana y el de la serie también podrá utilizar estas habilidades de fuego gracias al virus extremis, entre otras cosas porque el extremis además de lanzar fuego también puede regenerar. Y por último, el poder más diferente es que el de los cómics se puede hacer invisible y también puede hacer campos de fuerza como su Storm. Esto evidentemente no lo podrá hacer el Super Scrolls de la serie porque no hay ningún poder que él haya adquirido de invisibilidad. En cambio, lo que hizo fue obtener el poder de la bestia congelada de Jottenheim, así que no lo veremos haciéndose invisible ni creando campos de fuerza, pero sí podrá crear tal vez campos de hielo y congelar a sus enemigos, así que es parecido pero no es lo mismo. Lo mismo, pero más barato. Y aquí estamos suponiendo que los únicos cuatro poderes que Gravik estuvo cultivando son los cuatro que vimos en el episodio pasado, pero realmente no está confirmado. Puede ser que en otros episodios veamos qué tomó ADN de otros nuevos personajes. En el análisis del episodio anterior, por ejemplo, me preguntaba qué pasaría si Gravik encontró ADN de Spider-Man o suero del super soldado. Estamos jodidos. Seguimos en el inicio del capítulo, en el año 1998, poco después de Capitana Marvel, por eso Nick Fury tiene por ahí el rasguño bastante fresco y el parche. Y vemos que aquí es donde comienza realmente este coqueteo con Skrull, desde los años 90, ahí como que ya estaban ligando un poquitín. Nos van, qué galán. Así que me imagino que muy poco después de esto ya ellos comenzaron a tener una relación y se casaron muy pronto, así que es posible que Nick Fury haya estado casado durante todo el universo cinematográfico de Marvel y que incluso en el año 2008, cuando él comienza la iniciativa de Vengadores con Tony Stark, en ese momento ya estaba casado con Skrull y nosotros ni lo podíamos saber. ¿Hay algo que este joven no haga bien? En el presente hay una conversación intensa porque la esposa de Fury le reclama por qué nunca regresó. La primera vez que Fury desapareció, pues no fue su culpa, porque fue por el chasquido de Thanos y él se hizo polvo, así que ella lloró cada noche abrazando su almohada. Pero luego, cuando él regresa del polvo y ella siente que todo iba a estar bien, pues Nick Fury vuelve a desaparecer y esta vez lo hace por voluntad propia. Así que evidentemente ella está muy dolida porque Nick Fury, por una razón o por otra, se fue al espacio abandonando todo, incluso a su esposa, sin darle ninguna explicación y eso no es lo que hace un hombre. Pero yo no huí de mi familia. Trabajé todos los días para ellos porque es lo que un hombre hace. Y hablando de tensión, aquí hay más tensión, pero entre Gravik y Gaia, porque ahora él está sospechando de ella todo el tiempo. Y continúa la tensión en el episodio porque ahora se viene la conversación entre Gravik y Talos, donde van a estar negociando para que Gravik pare. Una conversación donde tal vez Talos pensaba que estaba solo, pero cuando lo toma por el cuello se da cuenta de que esto está lleno de hombrecillos verdes. En ese momento entendí que cualquiera, en cualquier lugar, podría ser un Skrull. Y bueno, Talos tiene este detonante de que no le pueden mencionar el nombre de su hija para mal porque se descontrola, se vuelve loco y toma por el cuello a Gravik. Esto puede ser negativo para Talos en el futuro porque ahora Gravik sabe por dónde hacerle daño. Sabe que si con solo mencionar a su hija ya se pone así de enojado, pues imagina si le hace algo de daño. Siempre vas a ver que Talos tiene este punto débil, especialmente porque le vuelve a mencionar el nombre de Gaia y lo que hace Talos es perforarle la mano con un cubierto. Y aquí se viene una de las revelaciones más interesantes porque Talos se larga del lugar y vemos que Gravik se cura de esta puñalada utilizando el virus extremis. ¿Por qué carajos no lo pensé? Este virus consigue en las personas una regeneración bastante rápida, sin embargo no es tan efectivo como la regeneración de Wolverine o Deadpool, por ejemplo, porque en Iron Man 3 vimos que cuando Tony se enfrentaba con esta gente que tenía el virus extremis, ellos se podían regenerar de la mayoría de los ataques, pero cuando Iron Man utilizó ya el rayo súper potente de su pecho para acabar con este desgraciado extremis que estuvo molestando toda la película, de eso sí no se pudo regenerar. Entonces el virus extremis tiene una regeneración efectiva, yo diría que contra ataques un poco más pequeños, obviamente no le va a costar nada a Gravik regenerarse de que le apuñalen la mano. Con el extremis también te puede regenerar contra balazos y contra cosas así pequeñas, pero si llega un rayo así súper potente como el de Iron Man o algún otro ataque nivel Vengadores, pues el virus extremis no sería suficiente y los Skrulls quedarían a deber en cuanto a regeneración. Aquí vemos que Talos vuelve a hablar con Fury y todavía está dolido por la discusión que tuvieron en el tren, pero también se empiezan a dar cuenta que ya llevan tantos años trabajando juntos que básicamente no pueden vivir uno sin el otro. Nick Fury constantemente está limpiando sus cagadas y también Talos le menciona a Nick Fury que él no sería nada sin los Skrulls y Nick Fury de hecho lo admite. Ayúdame, Talos. Soy completamente inútil sin ti. En esta ocasión vemos que Talos dice que no entiende esta relación que hay entre perros y humanos, de que los humanos le estén recogiendo la caca a los perros. Y en el episodio anterior, Gravik decía que prefería a los perros sobre los humanos porque los perros no son hipócritas, son nobles y no intentan destruir su propio hábitat como los humanos. Para mí, siempre que mencionen perritos, que son los animales más gods, pues los episodios van a ser 10 de 10. Aquí vamos a la poca acción que tuvo el episodio y es cuando Fury y Talos ya invaden esta casa y comienzan algunos disparos para detener el ataque que ocasionaría esta Tercera Guerra Mundial. Tenemos la típica escena de interrogatorio, un poco de torturas, disparos en la pierna y demás hasta que se hartan y ya terminan matando de una vez por todas a este hombrecillo verde. Y como este tipo no servía para nada, pues Talos le pide a Gaia las claves para detener el ataque. Así que Gaia se las da, porque Gaia ya parece que está totalmente del lado de su papá. Es una traidora a la causa de Gravik. Y a diferencia de episodios anteriores donde Fury y Talos siempre fallaban intentando detener los ataques terroristas de Gravik, pues en esta ocasión no fallan y sí logran detener el ataque aéreo. Así que de momento no habrá Tercera Guerra Mundial tan pronto. ¡Buen intento, paposo! Como les decía, Gaia es una traidora a la causa de Gravik y de hecho aquí se encuentra a las personas originales que los Skrulls sustituyeron en estos mandos políticos importantes. Gaia utiliza una motocicleta para escapar, pero es interceptada por Gravik, quien le dispara y al parecer la mata. ¿Y moriste? ¡Por desgracia, sí! Spoiler, no me sorprendió tanto y yo creo que no está muerta porque yo sí me vi bastante los trailers y los tir spots promocionales de la serie y siento que faltan escenas de Gaia que todavía no han salido. ¡Pero sobreviví! Yo creo que el personaje sigue viva y ¿cómo demonios podría sobrevivir? Pues una buena teoría sería que Gaia también a escondidas se haya inyectado un poquito de esta cosecha de personajes, así que ella también podría ser una Super Skrull. Y si ella tiene también el virus Extremis sin que Gravik se diera cuenta, pues para ella va a ser muy sencillo regenerarse de este balazo y pues no va a estar muerta. ¡No quiero perderte! Y aquí vamos a la parte final. La esposa de Fury, aquí medio sospechosa, llega a un sitio donde recibe una caja con un arma y toda la cosa. El plot twist es que al parecer la voz que suena en el teléfono diciéndole hoy hablarás conmigo, es la misma voz que en su momento también dijo Boom. Ya sabes quién soy, iglesia de San James en una hora. Boom, ¿es lo que buscan? ¿Confirma esto lo que buscan? ¿Esta llamada acaso está confirmando que el personaje de Rhodey todo el tiempo fue un Skrull? Boom, ¿es lo que buscan? En esta llamada parece muy evidente. De hecho siento que en este punto hasta sería decepcionante si en siguientes episodios se confirma que esta llamada es random y que Rhodey realmente nunca fue un Skrull. Creo que está muy cool que el plot twist de esta mitad de temporada sea confirmar que uno de los personajes más recurrentes y más conocidos de toda la saga del infinito resulta ser un Skrull. Sí. Y que a partir de ahora más bien las teorías sean desde cuándo Rhodey fue cambiado por un Skrull. Era algo que veníamos comentando y ahora ya lo podemos casi confirmar. Ustedes pueden comentarme aquí abajo. ¿Creen que Rhodey fue cambiado desde Civil War desde que se cayó y ya no debía caminar así que fue sustituido por un Skrull desde entonces? ¿O creen que más bien Rhodey fue cambiado después de Endgame? Porque por ejemplo en Avengers Endgame si vimos que Rhodey estaba muy dolido por su amigo tanto en el momento de la muerte como en el momento del funeral. Claro que un Skrull también se pudo haber encariñado con Tony y le pudo haber dolido pero está raro. Puede ser que Rhodey sea un Skrull después de Avengers Endgame así que quien estuvo en el funeral sí es el verdadero Rhodey. O como dicen algunos Rhodey fue cambiado desde Iron Man 2 y por eso cambiaron al actor. ¿Haces otro chiste como ese y te vas de aquí? ¿Desde cuándo Rhodey podría ser un Skrull? Algo bastante raro es que también hace tiempo se había confirmado un proyecto llamado Armor Wars protagonizado por el mismísimo Rhodey. Si ahora Rhodey es un Skrull yo no sé qué tanto va a cambiar la esencia de este proyecto no sé si lo van a cancelar no sé si le van a dar otro giro no sé qué pasará al final de la serie si el Rhodey original todavía estará vivo o acaso Armor Wars iba a ser protagonizada por un Skrull. Muchas preguntas pero aquí en el canal normalmente tendrán las respuestas que buscas así que suscríbete con campanita y boom ¡Boom! ¿Es lo que buscas? Nos vemos en la siguiente y a partir de ahora si Rhodey siempre fue un Skrull pues en el episodio 4 empezaremos a ver una gran historia. Esta sí que será una buena historia Muchos no me creyeron cuando lo dije y yo dije ¿para qué les cuento esta teoría si no se la van a creer? Pues ahora sí Rhodey Skrull confirmado ¡Bum! Es lo que no sé para qué les cuento